Hola princesa, no quiere que nos sentemos todos ahí para que estemos todos cómodos. No, yo ni estaba esperando que dijera que sí existía el conejo y miel. Ah, no, no existe el conejo y miel. No, no apareció así que déjame. Entonces, entonces nos falta una comida si le va a entrar el gordito. ¿Gordito le va a entrar o no le va a entrar? Sí le entra, vaya. A ver, Corina. Esperen, que hable la Corina por primera vez en la vida. Corina, ¿qué comida típica hacía usted en su casa que no hayamos mencionado nosotros? Ninguna porque en mi casa... ¿No celebran la Semana Santa? ¡Qué chinazo de eso va a comer! Pero que haya... Se rasura, hija. Pero que haya escuchado usted que comen en Semana Santa. Prácticamente cuando estoy en pescado. Pescado. Qué lindo habla por primera vez. No estoy escuchando a mi largo. Síguele preguntando. Bueno, no, no, hasta aquí no se escucha. Síguele preguntando. No se escucha. Vaya, aparte del pescado, ¿qué más ha escuchado usted que comen? Los piques. Los piques. Aparte de los piques, ¿qué más ha escuchado usted que hagan en Semana Santa? Pan de torta. Pan de torta. ¿La torreja? No, es que pan de torta es jugo. Pan de torta. Pan de torta. Es cierto, es pan de torta. Es pan de torta. Vamos a hacer pan de torta. Pan de torta. Pan de torta. Y harina. Y va amasado. Y lleva canela. Síguele, obviamente va. Y también hay otros panes que hacían, pero se me olvida el nombre de mis abuelas. Los hacía cada vez en Semana Santa. Salpores, salpores. ¿Cuál es? Salpores, salpores. Pan de torta. ¿De maicillo? ¿De maicillo? Oh, los de maicillo. Son riquillos. ¿De arroyos? ¿De maicillos? No, pero... Pero eso es de los amigos. No, pero... No, sí, eso es. No, no. Pero ron, no, no. Porque viene muy tranquila. Las angelitas, pero un día se ven tan locos. de salpores levante la mano aquí quien sabe esas salpores entonces incluyan de arroz creo que es lo típico de arroz les voy a picar a todos los que no saben de cómo es la jugada de los inútiles hoy por hoy tienen todas las noches inútiles para preguntar a sus mamás, a sus mujeres a sus abuelas, a sus abuelas lo que sea no, no no, no, no se pasa el sentido sino que le preguntan a Nuno con mi abuela Juana, cocinaban de todo eso todos le preguntan a quien preguntarle, el hermano tiene que preguntarle a la mamá a la mamá el seco a la mamá a quien le puede hacer videollamada a la mamá a la la de la mamá a la mamá a la mujer o a la Corina no va a saber si un restaurante eso me gusta a mi camarada las mujeres que defienden a su la mujer que defienden a su macho no los machos que defienden a su macho ah vaya pues los machos el niño que defiende a la mujer el marica que defiende a su marica adiós 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 pero en una en una panadería es de arroz pero como estamos hablando de comidas típicas es de maicillo ya entonces 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 el de maicillo también está la empanada también está la gochambre maicillo una también está la empanada esa que no es de plátano sino que es de como de que le hacen pey de harina de harina pero de que harina de harina de arroz la que lleva el majal adentro pero es como pan pero ella se está manando de pan 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 de cual? de que tipo? de masa de masa ella dice que remita la masa es que ella es experta si ella vendía comida típica ella tiene una tía que le enseñaba a hacer todo eso ahora cuando va a pasar por ahí le dice hola tía hola sobrina nunca lo he escuchado de maicillo sí ajá él sabe pues pero yo no escuchado ... ... ... pupusa, pastelito, yuca, nuevegados, chuco, tostada riquísimo por cierto solo a ellas no le gustan pero si está más rico ah y gas también pues si vaya entonces que nunca me faltaba gas gas de vecina tenía el vendedor de gas no hasta mi cocina vaya entonces era buen vendedor y la chiquilla mira como que ella no da comisiones también es que no se en la cocina no llega no puede en el caso de ella le toca ir a comprar la leche entonces estamos listos no alfajores no salpores de maíz tiene 11 verdad no más yo blanco ha sido blanco es que a mí no me gusta que la norma pregunta que si salpores blanco o negro le digo que blanco porque los negros no me gusta que no tiene que ser el polvo pues a molido alborotos alborotos uno por uno vamos a comenzar del más inútil al más inútiles pasen los 11 a kevin al gordito le preguntaron si había cocinado y le dieron chance de decir pero a kevin nadie le preguntaba si cocina o si está de cocinar no 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 no